Hola de nuevo, muchos de ustedes en estas últimas semanas nos han transmitido su inquietud ante las últimas noticias, acontecimientos del Ministerio de Justicia donde han anunciado que podrían, en algún caso, denegar solicitudes de nacionalidad con certificados de las comunidades de Estados Unidos en determinados casos. Bueno, pues aparte de lo que hemos publicado antes, hay una cosa muy importante que ya la habíamos visto en la ley muchas veces, pero que leyéndolo muy a fondo, de nuevo, cada vez que se lee una ley, la verdad es que hay detalles que igual otras veces no han pasado de manera tan clara y que te das cuenta de la importancia que tienen. El artículo 2, apartado 4, de la ley 12-2015 de Sefardíes, la tienen aquí, la pueden mirar en internet, lo que dice claramente es que una vez firman ustedes en el notario y el notario manda el acta notarial al Ministerio de Justicia, el Ministerio tiene que hacer los informes del Ministerio del Interior y de la Presidencia, que son los informes de ellos de no tener antecedentes, etcétera, etcétera, en España, pero dice, y esto es importantísimo, dice la ley de Sefardíes, dice, resolviendo de manera motivada y declarando en su caso la estimación de la solicitud. Es decir, la misma ley de Sefardíes está diciendo que si los informes de antecedentes de España están bien, si el acta notarial se ha mandado, el gobierno solo puede resolver de manera positiva la nacionalidad. Es decir, resolviendo de manera estimatoria la nacionalidad. No dice que podrá resolver estimando o desestimando la solicitud. Ojo, esto lo dice una norma con rango de ley, lo está diciendo la ley 12-2015. Por tanto, cualquier resolución, cualquier instrucción, cualquier circular que pueda desarrollar la ley no puede contradecir esto, porque la ley, según el artículo 9.1 de la Constitución Española, por el principio sagrado constitucional de jerarquía normativa, no puede ser contradicha nunca por una circular o una instrucción. Por tanto, una circular o una instrucción, lo único que puede decir es que antes de firmar el acta notarial, bueno, habrá que ver, pero que una vez firmada el acta notarial y hechos esos informes, no se puede denegar una nacionalidad. Solo, hombre, si hubiera algún documento falso, hubiera algo grave, hombre, eso por supuesto tiene que haber una revisión de calidad, una revisión de técnica en ese sentido, pero habiendo firmado el notario y estando todo bien, no puede denegarse una nacionalidad. Otra cosa es la disposición adicional primera, que habla del silencio administrativo para poder hacer luego contenciosos, lo dice la disposición adicional primera, igual que en el resto de nacionalidades y de tipos de procedimientos administrativos, eso es otra cosa. Pero lo que es nacionalidad, firmado en el notario, no puede denegarse, eso es muy importante, debería tenerse muy en cuenta a todos los efectos por quienes aplican también la ley, en mi opinión.